y qué ha pasado en el mundo este miércoles los detalles los tiene nuestro compañero Nerio Fomayor Nerio Así es Jessica nosotros comenzamos nuestro recorrido de las noticias en el mundo con el Papa Francisco quien llamó este miércoles a que Europa sea una constructora de puentes para la paz en Ucrania esto al comienzo de su visita de cinco días a Lisboa para participar en la multitudinaria jornada mundial de la juventud recordemos que el Papa Francisco hace dos meses se sometió a una importante operación en el abdomen se le vio en una silla de rueda en la pista de aterrizaje donde fue recibido por el presidente de Portugal Marcelo Ravelo de Sousa y otras autoridades esto en su primer mensaje en Lisboa el Papa lamentó también la falta de rumbos valientes hacia la paz en Europa para poner fin a la guerra en Ucrania bien ahora escuchamos que decía el Papa Francisco específicamente durante esta actividad ante problemas comunes el mundo está dividido o por lo menos no lo suficientemente cohesionado incapaz de enfrentar un ídolo que nos amenaza a todos la injusticia planetaria las guerras las crisis climática y migratoria corren más rápido que la capacidad o a menudo la voluntad de confrontar juntos esos desafíos y es que a propósito de la guerra de Rusia sobre Ucrania les comento que varios ataques rusos o con drones causaron este miércoles daños significativos en las infraestructuras portuarias de Ucrania en el Danubio instalaciones que son cruciales para la exportación de cereales también existieron ataques en la capital Kif provocando daños o materiales pero no humanos según la administración militar de la capital ucraniana grupo de drones explosivos de fabricación iraní penetraron en el espacio aéreo de la ciudad procedentes de distintas direcciones restos de los aparatos cayeron en tres distritos sin causar muertes ni heridos bien ahora les decimos que las lluvias que azotaron a Pekín en los últimos días con mortíferas inundaciones fueron las más intensas en 140 años estos desde el inicio de los registros de las precipitaciones así lo informó el servicio meteorológico de la capital china el valor máximo de la precipitación registrado durante las tormentas fue de casi 745 milímetros superando el récord de 600 nuevos milímetros registrado en el año 1891 algunos ciudadanos manifestaron que nunca habían visto una lluvia así en más de 40 años en internet se podía observar que el puente del parque del río liuli estaba inundado la tormenta dog suri que había llegado a ser catalogada como un super tifón barrió el territorio chino de sur a norte provocando decenas de muertes y desapariciones más de un millón de personas han sido evacuadas en el norte de china el presidente chino si jim ping pidió hacer todos los esfuerzos posibles para evitar más muertos y rescatar a las personas desaparecidas o atrapadas bien seguimos en china porque según una nueva legislación presentada en ese país este miércoles debe ser ratificada por una consulta pública obligatoria y es que a partir del 2 de septiembre los menores no podrán acceder a internet con un teléfono móvil entre las 22 horas y las 6 de la mañana además también se introducirá un sistema para limitar el tiempo diario de conexión en los teléfonos inteligentes los jóvenes de 16 y 17 años podrán conectarse dos horas y los menores de 8 años sólo lo podrán hacer en 40 minutos por día las nuevas reglas propuestas por la administración china del ciberespacio y que se implementarán con medios técnicos están entre las más estrictas del mundo en este campo esto según el organismo y es que el objetivo es crear un entorno de internet seguro y saludable para los menores en línea con otras medidas tomadas en los últimos años para reducir así la incorporación de menores a internet los padres podrán desactivar las restricciones si así lo desea ahora pasamos a latinoamérica porque el secretario general de la organización de estados americanos oea luis almagro inició una visita de cuatro días a guatemala una un país que atraviesa por supuesto una tormenta política esto tras la intervención de la fiscalía en el balotaje presidencial del pasado 20 de agosto y es que el inicio de la gira de almagro se reunió con el presidente alejandro ya en matey quien lo invitó a este país el gobierno de guatemala en un comunicado manifestaba que se conoció todas las atenciones institucionales que el organismo ejecutivo en el ámbito de su competencia ha llevado a cabo para garantizar el buen desarrollo del proceso de elecciones bajo un clima de paz y seguridad sin embargo el texto no se refería a las actuaciones de la fiscalía dirigida por consuelo porras sancionada por estados unidos que la considera un personaje con corrupto del norte de centroamérica nosotros nos vamos a brasil porque un operativo policial en río de janeiro dejó una decena de muertos la policía informó que sus agentes fueron atacados a tiros por individuos armados y se produjeron enfrentamientos en el complejo de peña conjunto de favelas en el norte de río de janeiro las autoridades informaron que entre los fallecidos hay dos líderes de bandas criminales además 11 sospechosos fueron socorridos y llevados a un hospital mientras que un policía militar resultó herido y se encuentra estable durante la operación fueron incautados siete fusiles son municiones y granadas esta nueva incursión eleva a más de 40 el número de muertes en operativos similares de las fuerzas de seguridad en diferentes estados de brasil en los últimos seis días seguimos en latinoamérica porque las autoridades chilenas lograron incautar un cargamento de 140 184 kilos de éxtasis equivalente a 520 mil dosis valoradas en 11 millones de dólares que venía oculto en siete electrodomésticos embarcados en bélgica la droga equivalente a los 11 millones de dólares venía oculta en los electrodomésticos provenientes de países bajos pero había sido embarcado en el puente de amveres en bélgica la menta anfetamina ingresó a chile vía marítima por el puerto de valparaíso a unos 120 kilómetros al oeste de la capital santiago de chile pasamos al salvador porque ese país dio inicio a los festejos en honor a su patrón el divino salvador del mundo y lo hizo con un colorido desfile popular con duendes seres mitológicos y personajes de fantasía al ritmo de bailes y música la comitiva a la que acudieron miles de salvadoreños apartió de la plaza divino salvador del mundo en el sector oeste de la capital en compañía de bandas musicales quisieron bailar a los apresentes las fiestas rodeadas de un importante operativo de seguridad incluyen desfiles comerciales eventos infantiles y encuentros deportivos en barrios de la ciudad las celebraciones religiosas concluirán el 6 de agosto con una misa patronal oficiada por todos los obispos del país en la catedral de san salvador bien y el primer ministro canadiense josti trudeau anunció este miércoles que se separó de su esposa sophie esto traza 18 años de matrimonio a través de su cuenta en instagram informaba el fin de su relación y es que ambos se firmaron un acuerdo de separación legal de acuerdo con un comunicado emitido por su oficina trudeau anticipó que seguirán apareciendo juntos en público con sus hijos ya que siguen siendo una familia unida ellos tienen tres hijos sabiér de 15 en la grace de 14 y ardien de 9 también pidió privacidad ante de unas vacaciones familiares programadas para la próxima semana el primer ministro y su esposa quien fue reportera de espectáculos eran amigos en la infancia y se reencontraron en 2003 durante la organización de un baile beneficio la separación es la primera en el gobierno canadiense desde la de los padres de trudeau pierre y márgare en el año 1984 bien jessica hasta acá las noticias en el mundo pero eso sí trudeau está soltero vas por él no me prefiero quedar tranquilita gracias nerio con esto vamos a la pausa ya venimos con más outube noticias que no un vamos a a